Hola mujeres, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que estén de regreso. Hoy día vamos a empezar con el día 4. Vamos a estar usando el tapete, así es que prepárense, prepárense con agua. Si ustedes toman, al igual que yo, el temacha, prepárense de una vez por todas porque ya empieza. No olvides, antes de empezar a hacer el ejercicio, a suscribirte aquí al canal. Ponle la campanita para que te den o te manden aviso de que ya está un video nuevo en el canal, así es que no lo olvides, listos para empezar, preparen su tapete, preparen su agua, preparen su energía, que la vamos a necesitar al 100%. ¡Listas! ¡Viva! ¡Empezar a calentar! ¡Vamos a marcarlos! ¡Hacia adelante! ¡Vamos! ¡Empezar bien desde el principio! ¡Vamos! ¡Ese es el calentamiento! ¡Varían la misma vez! ¡Vamos! ¡Va! ¡Perfecto! ¡Anao! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Agrégate la cintura! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos hacia adelante! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Respira arriba! ¡Vamos! ¡Hacia abajo! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Agrégate el ritmo! ¡Anao! ¡Vamos! 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 ¡Cintura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arape adelante! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Cintura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agrégala! ¡Vamos! ¡Jodillas también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azudando desde principio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Al lado! ¡Empezar bien! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Camina! ¡Vamos! Perfecto, otra vez Vamos Tú puedes Al quedarnos aquí en el centro Vamos Muy bien, vamos Arregla los brazos Vamos Aquí mismo Perfecto A calentar bien De frente Vamos Vamos a ocuparnos De adelante Nos vamos a ocupar Vamos Una vez más hacia adelante Vamos Vamos No puedes Una más Y vamos al centro Salen Aquí mismo Arriba Vamos Ahora mejor Más abajo Muy bien Vamos Vamos a ir al lado Tres Dos Una Y ya vamos al cambio Vamos Así que usamos los brazos Camínalos Perfecto Vamos Tú puedes Úsalo Muy bien Aquí en el centro Y a los dientes Aquí vamos Aquí vamos Listas Vamos a ir por las sentadillas ahora Vale Te las explico Primero Sentadillas central Aquí primero para despertar Piernas Y glúteos Después vamos a ir al piso Sale Dos paradas Luego por los pisos Aquí vamos Centrales Prepárate Ahí viene Suave Tres Dos Uno Vamos Vamos Muy bien Muy bien Vamos Sime Vamos Hijo Pulso Empieza Bien Lista Pulso Vamos Tú puedes Tres Dos Dos Una Para arriba Vamos No puedes El pulso Tres Dos Una Pulso Tres Tien Vamos Muy bien Vamos Tres Dos Uno Arriba Tú puedes Vamos Muy bien Tres 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 Para el pulso Dos Una Pulso Tú puedes Vamos Tres Tres Tú estás aquí Vamos Arriba Muy bien Vamos A empezar bien Ya estás más fuerte Que el día tres Vamos Tú puedes Lista Pulso Perfecto Vamos A empezar bien Vamos Al terminar el circuito Bien Cambio Muy bien Perfecto Vamos Unas más Y vamos Por cambio Pesad bien Aquí mismo Cardio Vamos Suave Las manos Vamos 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 a caminar Aquí vamos Este es cardio Caminas Hacia arriba Hacia atrás Suave Vamos Vamos Aquí en el centro Muy bien Más fuerte Que la vez pasada Suave Aquí A despertar Todo esto Vamos Ya entre el calor Arriba Perfecto Vamos Principiantes Intermedias Avanzadas Vamos Principiantes Intermedias Avanzadas Muy bien Muy bien Vamos No puedes Camínalas Suave No puedes Vamos Suave Sí señor Agilidad en esa calle Importantísimo Nos quedamos aquí Muy bien No puedes Intermedias Más arriba Avanzadas Aprendís No pasa nada Vamos Camínalas Tú puedes Yo confío en ti Vamos Una más Caminada Tú puedes Aquí mismo Vamos Levantalo un poco más Tú puedes Más Más ancha Tú puedes Vamos Vamos Ancha Tú puedes Aprendís Intermedias Avanzadas Avanzadas Para todas Sal Camínalas Flexible Y fuerte Vamos Tú puedes Quédate aquí Las dos Necesitadas Tentadillas ¿Qué vamos a hacer? Hacia adelante Velo primero Velo primero Lista Primero la pierna Andada Arriba Arriba Lista Aquí vamos Empezar Tú puedes Esta sección Vamos Aquí empieza Intermedias Intermedias Y avanzadas Te quiero más De abajo Vamos Tres más Dos más Tú puedes Yo lo sé Cambio de pierna Vamos Tú puedes Vamos Pulsa y regresa Tú puedes Ando de fuerte Dos Vamos a hacer pulso Lista Pulso aquí Vamos Fuerte Tú puedes Pisas para el cambio Regreso Muy bien Vamos Ya estás más fuerte Que el otro día Vamos Vamos a cambiar Eterna Vale Dos Una Vamos Eterna Tú puedes Tú puedes Vamos Vamos Mucho Tú puedes Vamos Vamos Regreso Cambio Regreso Alterna Vamos 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 Por más Vamos Impulso Muy bien Vamos Tú puedes Listas para el cambio Impulso Cambio Impulso Tú puedes Vamos 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 Y otra cría duele Vamos Vamos Cambio Alternala Vamos Tú puedes Vamos 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 Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Suave El cambio La pierna Suave Muy bien Vamos Vamos Respira Respira aquí Que vamos A ir al piso Vamos Listas para el cambio De pierna Respira aquí Muy bien Cambio Vamos Aquí Te quiero fuerte Respira y vamos Muy bien Vamos Vamos Listas para el cambio de pierna Cambio Vamos Estamos abriendo esta sección La vamos a utilizar aquí abajo Vamos Tú puedes A sudar Listas Cambio de pierna Muy bien ¿Lo sientes ya? Yo sé que sí Vamos Confía en ti Yo confío en ti Listas Vamos hacia el frente Matada suave Aquí suavecito Aquí abajo ¿Lo ves? Aquí suave No la suave estires Muy bien Intermedia Quiero más rápida Avanzada Abrícamelas Vamos Suave ¿Lo ves? Muy bien Cuando te diga el cambio Vamos a ir A la vuelta de cada pierna Sale Aquí va Cambio Vamos Muy bien Respira y vamos Listas Cuando diga el cambio Vamos a la otra pierna Cambio En control Te quiero en control Perfecto Balance Tú puedes Unas más Tres Dos Y vamos a ir abajo Una Toma agua en este momento Si necesitas Vamos a ir al piso Te necesito con todo Tú estás aquí conmigo Yo estoy ahí contigo No te me rindas ahora Vamos hacia abajo ¿Listas? Perfecto Vamos Hacer puentes Vamos a ir abajo Ya me lo has visto Vamos a ir por el sencillo Y vamos a ir agregando Sale Tres circuitos aquí abajo Sin corio Puro circuito Masacrando Y genificando Nuestros glúteos Vamos abajo Rectángulo ¿Lo ves? Triángulo Vamos a hacer Arriba Espalda en el piso Listas Vamos a subir Lo más que puedas Confío en ti Vamos Arriba Lo más que puedas Muy bien Vamos Ve hacia adelante O hacia arriba Vamos Que tu pelvis llegue arriba Muy bien Cuando diga el cable Vamos al pulso ¿Listas? Tú puedes Aquí vamos Unas más Tú puedes Anclate con tus tobillos Pulsos Pulso Allá arriba Muy bien Sube Esta sección Vamos Cuando diga el cambio Vamos Arriba Cambio Abajo Perfecto Tú puedes Vamos a ver cambios aquí Vamos Ándiate Cambio Aquí va Arriba Pulso Tú puedes Yo confío en ti Vamos Vamos por más Arriba Vamos Muy bien Respira y vamos Cambio Baja Arriba Arriba Tú puedes Una vez más El pulso ¿Listas? Aquí viene Cambio Pulso Arriba Vamos Muy bien Vamos Tú puedes Te vamos a ir agregando Regular Cambio Perfecto En la que sigue Vamos a elevar un pie Arriba del otro Te muestro Aquí Misma posición Vamos para arriba Respira Lista para la elevación Aquí vamos Respira y vamos Tres Dos Una Para arriba Tú puedes Vamos Vamos Yo confío en ti Relaja esta pierna Las puestas en este Buzo y glúteo Vamos Espalda baja Tú puedes Sube Al cambio Hacemos pulso Y repetimos el mismo Circuito en la pierna puesta Aquí vamos Quédate Cambio Arriba Pulso Pulso Vamos Pulso Listas para el cambio Para el sencillo Aquí vamos una vez Abajo Arriba Un circuito en esta pierna Y hacemos cambio Dos más Tú puedes Vamos Listas para el pulso Cambio Aquí va Muy bien Vamos Sé que duele Señal que estás trabajando Vamos Vamos un poco más Cambio Listas Baja Sube 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 Vamos Muy bien Un pulso más Y cambiamos de pierna Listas Cambio Pulso Vamos Tú puedes Vamos Último pulso Y cambiamos de pierna Vamos Que cuenten Dos Uno Cambio Baja Y sube Y sube Y sube Respira Y vamos Relaja Ahora esta Trabaja la otra Listas para el pulso Aquí va Cambio Pulso Vamos Vamos dije Tú puedes Vamos Muy bien Gánate el cardio Vamos Lista para el sencillo Baja Y sube Cambio Muy bien Baja Y sube Vamos Queremos los muslos Y los muslos Bien Espalda baja Fuerte Trabaja por ella Pulso Vamos Tú puedes Yo lo sé Muy bien Vamos Cambio Baja Sube Sube Perfecto Vamos Trabajala Muy bien Perfecto Vamos Tú puedes Listas para el pulso Aquí va arriba Muy bien Sube Tú puedes Perfecto Vamos Vamos Sube Cambio Sube Sube Perfecto Vamos Esta se fue más rápido Una más Si puedes Oh yeah Listas para el pulso Aquí arriba Vamos Dos Y esta Espalda Baja Refuerza Vamos Vamos Uno más Y listo Tú puedes Baja Sube Tú puedes Vamos Estás conmigo Yo sé lo que sientes Vamos Último Listas Tres Dos Uno Baja y descansa Vamos a alternar Con pierna elevada Yo sé que tú puedes Vamos Lista Ángelate Tú puedes Vamos para arriba Muy bien Tú puedes Vamos Vamos Muy bien Vamos a pulsar aquí también Listas Aquí vienen Vamos Pulso Muy bien Tú puedes Vamos Vamos a ganarnos este escenario Listas Sube Y baja Perfecto Vamos Cerca aquí se pone encastado Vamos Suda Vamos Señal que estamos trabajando Listas Para el pulso Aquí va Muy bien Vamos Uno más Tú puedes Listas Abajo Y arriba Aquí vamos Vamos Último Antes del cambio Sube Tres Dos Sube Uno Cambia de pierna Y vamos Suaviza esta El trabajo es en esta Listas Respira aquí Aquí vamos Sé que estás sudando Listas Tres Dos Uno Vamos Sube Esfuérzate Vamos Sé que mueve Pulso Tú puedes Vamos Este circuito es más corto Baja Y sube Muy bien Vamos Vamos por estos glúteos Listas para el pulso Aquí viene Dos Pulso Sube Sube Muy bien Perfecto Listas para el cambio Sube Y va Sube Sube Y va Último circuito Y vamos por cardio Tres Dos Esta cuenta Una Vamos Vamos hacia arriba Suave Listas Aquí vamos Toma agua Si necesitas ahora Recupérate aquí Márcalo Yo sé que duele Vamos Márcalo Muy bien Tú puedes Vamos a hacer cintura solamente Vamos Cintura Que se mantenga suave Camínala Y respira Vamos Que se mantenga suave Al igual que tus rodillas Vamos por más Muy bien Tú puedes Vamos a ir al tapete Ahorita también más Adelante Vamos Suda rico Vamos Muy bien Aquí en el centro quedas Suave Respira Inhala y exhala Vamos Suave Pura cintura Dos Dos Vamos Una Una Vamos Rodillas Y caderas Suave Todo tiene su propósito Muy bien Adelante Dos Todo tiene su motivo Vamos Hace el cambio conmigo hacia atrás Vamos Vamos Muy bien Adelante Hay que agarrar tu aire Vamos Disfrutalas Dame gracias Por este pedacito de ferio Aquí al centro Vuelta Quiero que muevas esas caderas Vuelta Muy bien Muévelas Perfecto Vamos a ir al piso Insisto Toma agua como Cuando lo necesites Este ejercicio es intenso Vamos a ir al piso Acomoda el tapete Y vamos por más Te voy a hacer de un lado Aquí vamos a hacer un rectángulo Abajo Estírala Lista Hace delante Muy bien Al lado Perfecto Vamos Tú puedes Lista Pulsos Aquí arriba Pulso Manténla aquí Perfecto Vamos Tú puedes Que no pegue Aquí vamos por el cambio Lista Tres Dos Una Que pegue Y vamos pa' Muy bien Perfecto Listas para el cambio de pierna Esta la sientes Yo lo sé Vamos por la otra pierna La voy a hacer recto Para que la veas Saca Hacia tu lado Lista Tres Dos Aquí respira con estas Uno Eleva Tú puedes Muy bien Vamos Espalda recta Listas para el pulso El cambio Tres Dos Una Pulso Vamos Dejala aquí arriba Tú puedes Cortamos Cambiando pierna Listas Que toque Arriba Vamos Levanta Tú puedes Vamos Dos Para el cambio de pierna Una Vamos Siéntrate Siéntrate Sácala Y aquí vamos Arriba Arriba Vamos Lo único que mueves es la pierna Pausa Vamos Vamos Tú puedes Ciertos más cortos Pero efectivos Listas para tocar Toca Eleva Muy bien Muy bien Vamos A sudar Tú puedes Listas para el cambio de pierna Aquí vamos Cambio Aquí vamos Respira Aquí vamos Mira cómo estoy Boteando Lo vas a hacer Tú también Listas Tres Dos Levanta Vamos Con fuerza Vamos Perfecto Listas para el pulso Aquí vamos Pulso Muy bien Mantén aquí arriba Listas para bajar Para que toques Dos Una Pulso Vamos Levanta Estás tú conmigo Yo contigo Muy bien Dos Tres Vamos Hacer lo mismo Aquí abajo Pierna elevada Listas Aquí vamos Estos cambios son graduales Pero rápidos Aquí vamos Arriba Uh Eleva Vamos Esto vamos a pulsar también Listas Aquí pulsa Vamos Arriba Escucha Escucha mi voz Arriba Muy bien Listas para el cambio Para que toques Toca Alza Vamos Pulsa Estas son más fáciles Vamos Tú puedes Baja Eleva Perfecto Perfecto Vamos Tú puedes Tú puedes Listas para el pulso Ahí viene Pulso Vamos Vamos Levanta Perfecto Vamos Listas para el cambio de pierna Tú puedes Cambio de pierna Estira Levanta Tú puedes Y toca Vamos 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 Listas para el pulso Aquí va el cambio Pulso Uh No puedes Vamos Listas para el cambio Ahí viene Toca Levanta No puedes Respira Vamos Ahí viene el cambio Listas Listas Pulso Pulso Aquí está Respira Vamos Rétate Vamos Lista para el cambio Aquí va Toca Levanta Levanta Con fuerza Tú puedes Tú puedes Vamos Vamos Mucho más Aquí viene Uh Muy bien Unos más y cambiamos de pierna Lista Perfecto Aquí vamos Cambio Levanta Muy bien Tú puedes Lo más difícil Lo más difícil Ya lo hicimos Vamos Perfecto Esta la vamos a cruzar Perfecto Muy bien Crúzala Este es el cambio Por el pulso Crúzala Muy bien Listas para el cambio Para que le debes Tú puedes Aquí viene Eleva Muy bien Hacia arriba Vamos Listas para hacer la mano Aquí va Última Y barriga A un lado Tú puedes Uh A sudar Vamos Vamos No debes creer Lo que más puedas Lo que más puedas Lista para elevarla Aquí va el cambio Cambio Arriba Muy bien Aquí vamos Lo más difícil que hacemos Lo vamos Tú puedes Una vez más Vamos a hacer un lado Listas Aquí va Muy bien Tú puedes No la dejes caer Vamos Tú puedes Termina fuerte Muy bien Listas para el cambio de pierna Dos Una Cambio Te eleva Muy bien Vamos Te eleva No te mergues ahorita Vamos Arriba Lista para hacer el cambio ¿Lista para hacer el cambio hacia el lado? Aquí vamos Arriba Tú puedes Es lo último Vamos Lista para el cambio Vamos a elevar aquí Dos Eleva Sube 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 La quiero con más fuerza Sube 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 Vamos Lista para el cambio Aquí va Dos Una Cambio Lista Sube Muy bien Tú puedes Vamos Y a lo último Vamos Tú puedes Lista para la elevación Dos Una Una Lista Lista Eleva aquí Muy bien Última Una más lateral Y aquí vamos Muy bien Lista para el cambio Una más lateral Lista Vamos Tú puedes Tres 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 Una Y cambio Vamos Vamos No puedes Última Sé que lo sientes Parte externa e interna Vamos Tres Dos Y vamos por cario Una Una Une Estira Toma tu aire Adelante Pierde pierna Vamos Aquí vamos Perfecto Perfecto Sé que duele Lo sé Pero vale la pena Mira No vale Te vas a sentir muy bien Que se eleven Que se sientan Lista A sudar Levantas Ya puedes Respira Vamos Tú puedes A un lado Suave Suave Vamos Agrega los brazos Muy bien Más anchas Tú puedes Vamos Brincamelas Aquí suavecito Tú puedes Vamos Yo confío en ti Vamos Marcas Muy bien Marcadas Vamos Ya terminaste Tú puedes Hacia adelante Vamos Agregale tu ritmo Tú puedes Con el tobillo Hacia afuera Vamos 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 Aquí en el centro Muy bien Perfecto Marca Muy bien Últimas sentadillas centrales Te sentirás súper bien haciéndolas Lista Las últimas A ver Suave Que aquí vamos Muy bien Termina bien Piede fuerte Muy bien Vamos ¿Qué son estas? Nada Vamos Púlchala Muy bien Perfecto Vamos Tú puedes Lista Al cambio Empezamos Individual Sentida Arriba Cambio Perfecto Perfecto Puedes creer que este ya se encuentra Cuando para muchas Este ya es ejercicio concreto Vamos Esto para nosotros ya es lo último Listas Pulsa Esto ya no se siente nada Vamos Señal que estás Súper fuerte Vamos Respira y vamos Cambio individual Muy bien Perfecto Muy bien Tres Dos Pulso ¡Uh! Un paso en la que te quiero Vamos Muy bien Termina bien Una Suave ¡Uh! Acabaste Puedes creer que acabaste Aquí suave Las piernas La parte central La parte interior La parte exterior Todo lo trabajamos el día de hoy Respira Quiero que respires Sale Vamos hacia abajo Estiramiento de corredor No te me brinques Este paso ¡Please! Yo sé que ya queremos acabar Pero este paso te va a ayudar Para que el día 5 puedas usar las pesas ¿Listas? Hacia abajo Suave Estira lo más que puedas Ahorita puedes estirarte Y hundir la cadera lo más que puedas ¿Lo ves? Para eso es el estiramiento Para que puedas hacer todo esto y más Muy bien Suave Inclínate Toca el piso Y estira La cadera Vamos Tú puedes Muy bien Lo lograste Vamos Tú puedes Céntrate una vez más Con tu otra mano aquí Estira y deja caer la cadera Muy bien Tú mira hacia abajo Solo deja caer la cadera Tres Dos Suave Una Vamos a hacer el cambio Veme suave Lo juntas Te apoyas Hacia atrás Suave Y pesamos aquí arriba Perfecto Así estiras también la cadera La espalda baja Y toda la vez Déjalo caer Listas La mano opuesta Estira Y da vuelta al lado opuesto Para la cadera Muy bien De corredor Y quédate aquí Muy bien Espalda recta Tres Dos Una Une Suave Apóyate con los dedos De tus manos Y sube como una muñeca vieja Muy bien Ok ¿Listas? Una más Como siempre Elevación De pierna Suave Esta mano Y a tu apoyo Perfecto Siéntete súper bien Lo hiciste Lo lograste La otra pierna Aquí vamos Perfecto Espalda recta Sale No aquí No Paralela Muy bien Ahora Pierna opuesta Estira Muy bien Hasta donde llegues Que lo sientas En la parte Trasera Sale De la pierna Baja suave Muy bien Que sea tu ombligo El que quiera pegar Hacia tus caderas Muy bien Suave Subes Y alternas Lo mismo Lo ves Esta sección Este momento es preciso Para estirar los nervios Vamos Espalda otra vez Recta pero ombligo Pegando a la cadera Muy bien Levanta suave Perfecto Mujeres Los brazos Lo lograste Respira Perfecto Mano puesta Muy bien Siéntete orgullosísima Ahora si Aquí atrás Un dedos Ok Y aquí Vamos hacia atrás Para la espalda baja Perfecto Une las paletas Deja ahí Suave Listo mujeres Despeinadas Cansadas Pero con unos muslos Y los glúteos Que se van a convertir En acero De verdad Para poder levantar Poder caminar La postura Que va a ayudar En absolutamente todo El día número 5 No lo olviden Vamos a empezar Con las pesas Pueden agarrar agua Botellas de agua Si no tienes pesas Puedes agarrar latas Puedes agarrar tus pesas De 3 De 5 O de 10 libras Sale Las vamos a estar utilizando En el día número 5 Así es que prepárate Porque vamos Aún por más Que este 20 de diciembre Se levante todo Se refuerce todo Para empezar el año Aún mejor De lo que pensamos Listas Besos No olvides suscribirte No olvides seguirme En las redes sociales En el grupo Si se puede bajar de peso Vengan a Luis A la familia De si se puede bajar de peso A mi página personal De Deed Ayala Si se puede bajar de peso En mi Instagram Como Fit Girl Aquí voy a estar poniendo Los links En todos lados Ven y sígueme Déjame ayudarte Y vamos juntitas A lograr Las metas Que nos propongamos Listas Besos a todos ustedes Se les ve aquí En el día número 5 Lo estaré poniendo Sale Cuídenseme mucho Y vamos mujeres Que si se puede Besos Se les quiere mucho Bye bye Gracias por ver el video